Mi nombre es Araceli Jiménez, soy de la comunidad de Chomas en Costa Rica, soy una mujer molusquera consciente de que hay que cuidar nuestros manglares porque son nuestra fuente de empleo pero también soy una mujer molusquera consciente de que no se están cumpliendo nuestras necesidades como no tenemos derecho a un seguro social, tampoco tenemos derecho a una jubilación nuestro trabajo, no tenemos derecho a un trabajo digno y decente que cumpla con todas las necesidades que tenemos en Costa Rica las instituciones están totalmente alejadas de la realidad que viven las mujeres que se dedican a la extracción de moluscos, se hacen políticas nacionales sin contar con la voz de la gente que vive de los manglares totalmente alejados de la realidad de lo que ocurre en las comunidades que se dedican a la extracción de moluscos. Esperamos de las instituciones tener una respuesta clara, pronta y certeza para que se cumplan así todos nuestros derechos.